¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Las grandes carreras técnicas de UNASUR protagonizaron una ruidosa manifestación frente a la sede de la institución ubicada sobre la calle Cerro Cora en la noche de este lunes. Aseguraron que pese al reiterado reclamo que ya lleva más de un año, no pueden acceder a los títulos que acrediten la conclusión de sus estudios del nivel técnico. Hace un año tres meses para que terminamos y no nos dan respuesta. Siempre nos dicen que hay problema en el ministerio, nos dicen que la facultad es el problema otra vez. Nos dicen que es la misma porquería que nos vamos a traer en el ministerio. Nosotros nos vamos a traer en el ministerio y nos mandan de vuelta acá y ya no tenemos más que hacer. Ya estamos mucho tiempo así y perdimos trabajo y todo. Muchos compañeros ya perdieron trabajo. Los documentos se presentan y están mal. Y rebotan, rebotan otra vez. Y ellos dicen que ya se quedan los documentos. Es mentira, rebotan otra vez porque ellos entregan mal. ¿Por qué están mal los documentos? Por falta de firma o por falta de fotocopia de cédula o algo así. Un representante de UNASUR afirmó que las carreras de las personas afectadas están habilitadas y cumplen todos los requisitos del MEC. Están totalmente habilitadas. Es más, tenemos egresados de dichas carreras que podemos avalar y mostrar dichas documentaciones. Y como le digo, las trabas están dentro de este pequeño grupo de tecnicatura que el motivo por el cual el ministerio nos está entregando nos desconocemos. Nosotros no sabemos por qué la retención de dichos documentos. Estamos nosotros, hemos presentado al 100% lo que estipula y lo que ellos exigieron para dicha expedición. Los estudiantes afectados señalaron que continuarán con las movilizaciones.